Todos amamos dormir. Te hace sentir tan bien poder despertarte por la mañana sintiéndote como nuevo gracias a una hermosa noche de sueño. Pero por muy bueno que sea, existe mucha gente que ve el acto de dormir como una pérdida de tiempo. Piensan que quedarse en la cama durmiendo es un acto de crueldad con su agenda y que no es necesario dormir tanto porque... Hey, Frank, despertate. Deja de perder el tiempo durmiendo, tenés un video que hacer. Ok, ya voy. Como iba diciendo, muchas personas creen que dormir es una pérdida de tiempo o simplemente no le dan la importancia que merece. Pueden llegar a creer que dormir 5 o 6 horas por día es más que suficiente. Después de todo, ser productivos durante el día es mucho más importante que quedarse en la cama durmiendo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cuántas horas debemos dormir por día? ¿Qué dicen los expertos al respecto de este tema? Hoy quiero mostrarles por qué dormir es tan importante, cuáles son los peligros de dormir poco y qué puedes hacer para mejorar tu sueño. Según Matthew Walker, autor del libro ¿Por qué dormimos?, dos tercios de los adultos de los países desarrollados no llegan a cumplir las 8 horas de sueño diarias recomendadas. Esto es un grave problema, tan grave como para que la Organización Mundial de la Salud declare la falta de sueño como una epidemia. Sí, aunque no lo crean, además de la pandemia del coronavirus tenemos una epidemia del sueño. Pero, volviendo al tema, voy a ponerlo de esta forma. La cantidad de horas recomendadas, la cual llamaré zona segura, es entre 7 a 9 horas de sueño nocturno diario. Si consideras que estás dentro de ese rango, entonces puede que estés durmiendo bien. Ahora, dormir más de 9 horas diarias es una zona peligrosa. No tan solo porque no aporta ningún beneficio, sino que aumenta el riesgo de contraer enfermedades y hasta de muerte. Sí, aunque resulte difícil de creer, se puede morir a causa de dormir demasiado. ¿Quién lo diría? Pero yo me enfocaré en el otro extremo, en el de dormir menos de 7 horas, donde muchos tenemos problemas. Si estás durmiendo menos de 7 horas diarias, estás en una zona peligrosa. Esto se debe a que aumenta considerablemente los riesgos de pérdida de memoria, déficit en el aprendizaje y la creatividad, demencia, obesidad, diabetes, cáncer, problemas cardíacos, e incluso hasta poder contraer un simple resfriado a causa de un sistema inmune cansado, entre otras cosas. Es una larga lista, ¿verdad? Bueno, de hecho, es bastante más larga. Solamente que en este caso lo que hice fue reducirla a los aspectos que a mi parecer eran los más importantes e interesantes. Ahora bien, por el contrario, si dormimos entre 7 a 9 horas diarias, no tan solo reducimos el riesgo de poder contraer todas esas enfermedades o meternos en todos esos problemas, sino también que en otros casos obtenemos un plus, como poder mejorar nuestra memoria, creatividad, productividad, aprendizaje, regular nuestro peso corporal, mejorar el rendimiento deportivo, incluso entre varias otras cosas más. Ahora, si nos ponemos a pensar tan solo un segundo en la cantidad de beneficios que tiene dormir lo suficiente o, muy por el contrario, en la cantidad de problemas que nos podemos llegar a meter, si es que no tenemos la cantidad y la calidad de sueño suficiente, es realmente increíble lo que un simple acto como ese de dormir puede llegar a causar tanto nuestra salud mental como física. Pero bien, ya dejando eso un poco de lado, si estás teniendo problemas para dormir lo suficiente, te voy a dejar tres consejos muy sencillos para que puedas mejorar tu sueño de acuerdo a lo que dice un experto como Matthew Walker. Número 1. Rutina del sueño. Una de las cosas que muy pocos hacemos es tener una alarma para ir a dormir, es decir, tener un horario fijo todos los días de la semana al ir a la cama. Esto es porque si estamos constantemente cambiando el horario en que nos vamos a dormir y nos levantamos, nuestro cuerpo va a tener que ajustarse todo el tiempo a esa cantidad de cambios. Y en el proceso vamos a perder muchas horas de sueño valiosas. Así que el primer consejo es ese. Tener un horario fijo tanto para levantarte como para irte a dormir en las noches sin importar el día que sea. Número 2. Menos cafeína. La cafeína es una de las drogas psicoactivas más usadas y abusadas del mundo. Y si te lo estás preguntando, sí, el café es una droga. Muchos creen que el café les ayuda a mantenerse despiertos, pero en realidad esto no es cierto. Lo que hace el café en verdad es engañar a nuestro cerebro haciéndole creer que está más despierto, cuando en realidad el cansancio se sigue acumulando dentro nuestro. Los efectos de la cafeína pueden llegar a durar todo el día, así que el consejo es que no tomes café después de las 12 del mediodía. Eso incluye el chocolate y varias variedades de té. Sí, lo sé. Es un bajón. Número 3. Frío y oscuro. Es súper importante que el lugar donde vayas a dormir esté oscuro. Esto incluye apagar todas las luces de tu cuarto y no dejar que ninguna luz entre de afuera tampoco. Como así también reducir el uso de la televisión y tu celular un par de horas antes de irte a dormir. Esto ayuda a que tu cerebro no pierda horas de sueño a causa de la influencia que producen las luces dentro de nuestra mente. También lograr que tu habitación esté fresca. Esto porque nuestro cuerpo tiene que bajar su temperatura para poder iniciar los procesos del sueño. Lo recomendado en este sentido es una temperatura de unos 18 grados centígrados más o menos, a la cual debería estar tu habitación. Que sí, es cierto, es un número algo difícil y complicado de lograr, pero más allá de eso es un número que puede ser de muy buena guía para cuando te vayas a dormir. Bueno, personalmente he aplicado estos consejos y varios otros más, aunque admito que lo de no usar tantas pantallas antes de irme a dormir todavía me cuesta un montón, pero aún así he llegado a ver muy buenos beneficios a tal punto de que no necesito una alarma para levantarme todos los días. Eso no es un dato menor, porque si podés lograr que todos los días te levantés a la misma hora sin una alarma de por medio, significa que no estás interrumpiendo tu sueño para poder levantarte. Una de las cosas que más me sorprendió sobre este tema es que muchos pensamos que podemos recuperar horas de sueño perdidas. Pensamos que si por ejemplo dormimos mucho los fines de semana, podremos recuperar lo poco que dormimos durante la semana, o bien pensamos que podemos recuperar tiempo durmiendo siesta, un clásico, cuando lo cierto es que no es así, porque nuestro cerebro nunca puede recuperar todo el sueño que ha perdido. En otras palabras, cuando dormimos poco o tenemos una mala calidad de sueño, el daño ya está hecho. No podemos reparar sobre ese daño reponiendo horas perdidas. Así que en este sentido, no podemos recuperar lo perdido, pero podemos empezar a dormir mejor ahora. Mi intención con este video es que puedan aprender a valorar su propio sueño y mejorarlo con algunas ideas sencillas para que su salud también mejore. Si quieren aprender más sobre este tema, hice dos breves ebooks con las notas más importantes que aprendéis sobre esto, los pueden adquirir en nuestra web. Los links se los dejo aquí abajo en la descripción. Y eso es todo. No se vayan, eso sí, de este video sin antes comentarme cuántas horas de sueño tienen por noche. Suscríbanse para más. Y ya lo saben, mi nombre es Franco. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.